Yo soy Juan España Después de tantos años que vivimos tú y yo Me dices que ya no me amas, que se te ha acabado el amor Después de los momentos inolvidables entre los dos Ya sé, habrá muy fácil decirme adiós Mas no te voy a detener, no tiene caso para qué Tu decisión ya la tomaste, ya no eres mía y te vas a correr En tu maleta empacaste mi alegría y mi felicidad Por tan macharte me dejaste una terrible soledad En tu maleta empacaste mi mente, alma y corazón Aunque parece que no duele, me estás matando Con tu adiós Yo soy Después de tantos años que vivimos tú y yo Me dices que ya no me amas, que se te ha acabado el amor Después de los momentos inolvidables entre los dos Si te hace, habrá muy fácil decirme adiós Mas no te voy a detener, no tiene caso para qué Tu decisión ya la tomaste, ya no eres mía y te vas a correr En tu maleta empacaste mi alegría y mi felicidad Porque al macharte me dejaste una terrible soledad En tu maleta empacaste mi mente, alma y corazón Aunque parece que no duele, me estás matando Con tu adiós Amor Amor ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? M-M-M-M-M-M-M-M-M El Magen de Head ¿Por qué? ¡Para usted! ¿Por qué? T-T- T-T T-T- M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M ¡Gracias!